Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el actual campeón retirado, el germano finés Nico Rosberg bueno, como sabemos Nico Rosberg volvió a subirse en Fórmula 1 porque el parcialmente retirado piloto germano finés volvió a ponerse el mono de piloto y bueno, como sabemos a pesar de que el actual campeón de la Fórmula 1 el germano finés Nico Rosberg decidió poner fin a su etapa como piloto de Fórmula 1 después de ganar el título de campeón del mundo el año pasado no cerrándose a la posibilidad de competir en otras disciplinas además el alemán continúa teniendo escareos únicamente con la Fórmula 1 y es tanto así que el pasado fin de semana Nico Rosberg sacó del armario su traje de piloto para volver a subirse a un monoplaza de Fórmula 1 concretamente se subió al Mercedes W05 Hybrid de 2014 que el alemán hizo debutar con victoria en Australia llevándolo a lo más alto del podio también en Canadá, en Austria, en Alemania y hasta en Brasil y que junto al vehículo gemelo de Hamilton consiguieron 16 victorias de 19 de la ya mencionada temporada y como sabemos Nico se dio un paseo por Goodwood en el que incluso se permitió el lujo de realizar donuts tanto en el asfalto como en la misma tierra territorio poco habitual para los Fórmula 1 y Rosberg finalizó su recorrido con un auténtico baño de masas con el público asistente a la reciente edición del Festival de la Velocidad bueno y con esto me despido nos vemos, adiós camifuera, chao